el plan de Dios es maravilloso Dios te dice hijo mío entrégame tu corazón yo quiero ser tu papá yo quiero que tú seas mi hijo Dios te ha traído para que le entregue su vida a Jesucristo todo aquel que hoy quiere que Dios les libere de la maldición del juicio del diablo porque una de las esperanzas del cristiano es que el Señor nos libró del juicio del maligno escúchelo bien el acta de Satanás quedó destruida para que tú le sirvas al Dios de gloria todo aquel que quiere entregarle su vida a Jesucristo levante la mano hoy a orar por ti Dios te bendice esas manos levantadas vienen acá adelante póngase de pie por favor póngase de pie damos la honra y la gloria al todopoderoso ven a Jesucristo recibelo como tu salvador que lindo que hoy le entregues la vida al que no la ha dado al dueño de ella ya se acaba toda incertidumbre toda inseguridad toda duda levántate ponte de pie y ven a Cristo Jesús la iglesia inclina su rostro interceda hermano estamos echando las redes para salvación gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todos tus enemigos están bajo tus pies después de que entregues tu vida a Cristo el diablo que te te ha atormentado está bajo sus pies esa es la fe del cristiano infalible los demonios están bajo nuestros pies están derrotados y de la victoria que Dios te va a dar hoy su nombre queda escrito en el libro de la vida hoy hoy serás una nueva criatura hoy recibes perdón de pecados y la promesa de que el día que el cuerpo muera el espíritu va a Dios el ya te perdona hoy para siempre ahora lo que resta es que vivamos como hijos como siervos del Dios Altísimo a su nombre si hay otra persona sean bienvenidos sean bienvenidos sean bienvenidos y todos los que quieran ser multimillonarios y esto sírvale al Dios de la gloria hay millares de almas perdiéndose y por eso le decía usted no puede hacer cocer la boca del enemigo no usted tiene que poner la vida al servicio de papá Dios amén vamos a hacer un pacto con él quiere decir que de este momento Jesucristo es el Señor de su vida hoy mañana y siempre aquí te vamos a adoctrinar te vamos a enseñar porque todos necesitamos ser enseñados él tomó a sus discípulos y los enseñó ahora ustedes van a ser discípulos y aquí los vamos a enseñar esta es su casa vamos a hacer ese gran pacto el primer paso para que el hombre de pecado sea destruido es necesario que tú le pidas perdón a papá Dios de todos sus pecados tú le pides perdón y el hombre de pecado tiene que salir de ahí porque tú no quieres más el pecado tú quieres servirle al Dios de la gloria amén cierren sus ojos le voy a guiar para que repitan esta oración de fe Señor Jesús en esta hora yo te agradezco que tú me hayas escogido para perdonarme todas mis maldades por eso yo te pido perdón de todas mis maldades perdóname Señor Jesús y en este momento yo te recibo como mi salvador personal pero Señor Jesús no quiero saber más del pecado y en esta hora te pido que el hombre de pecado sea destruido porque te voy a amar te voy a servir por eso en esta hora te entrego mi alma te entrego mi espíritu y te acepto como mi salvador personal Señor Jesús tu palabra dice que si tus pecados fueran rojos como el carmencí mi alma y mi espíritu será emblanquecida como la nieve en esta hora tómame en tus brazos recibe mi Señor tu palabra dice que el que a ti viene tú nunca le echas fuera dile recibe en tus brazos y toma este cuerpo hazlo el templo de tu santo espíritu gracias a Jesucristo amén y amén la iglesia se pone de pie por favor damos la gloria a Dios Padre te damos gracias por haberlos escogido por haberle llamado a ser tus hijos Señor Jesús recibelos tómalos para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias todo poderoso amén y amén sean bienvenidos sigan tengan la bondad demos media vuelta sigan gloria a Dios sigan sigan por acá gloria a Cristo Jesús damos la gloria y la honra al todo poderoso gracias 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 Gracias.